¿Considera la Junta de Castilla y León que con el incremento del 0,25% de las pensiones, los pensionistas de esta comunidad de Castilla y León han perdido poder adquisitivo? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Empleo. Muchas gracias, señora presidenta. La sostenibilidad del sistema público de pensiones y su poder adquisitivo de los pensionistas han sufrido tres importantes problemas en los últimos años, fundamentalmente vinculados a la crisis. La primera fue, recordará usted, la congelación de las pensiones en España, por primera vez en la historia, no se ha vuelto a producir en el año 2010, con el objetivo de ahorrar 15.000 millones de euros y cumplir los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria. El segundo gran problema al que se sometió al sistema público de pensiones fue la reducción tan importante de empleo y la reducción en consecuencia de afiliados cotizantes al sistema público de seguridad social. Entre el año 2008 y el año 2013, 2.981.000 afiliados menos a la seguridad social, un 16% de bajada de afiliados, lo cual tuvo un impacto muy negativo en los ingresos y metió a la seguridad social en un déficit considerable. Y lo tercero, y no menos relevante, es el hecho de que se puso al conjunto de España al borde del rescate. La tasa de lo que es la prima de riesgo llegó a alcanzar los 642 puntos básicos y en los países donde la intervención se produjo, usted recordará que se llevó a cabo una importante reducción de las pensiones. En el caso concreto de Grecia, el año pasado, en el año 2017, como consecuencia del memorándum firmado con la Troika, se bajaron las pensiones públicas un 18%. Y esa bajada no fue la única en Grecia, sino que fue la bajada número 14 de los últimos años de las pensiones públicas en Grecia que nosotros, afortunadamente, hemos conseguido evitar. ¿Cuál es la solución? Hacer justo lo contrario de lo que se hizo en aquellos años y firmar un acuerdo, llegar a acuerdos en el ámbito del Pacto de Toledo. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor González Reglero. Señora presidenta, yo no sé si cabe amparo, ¿no? Pero es que no contesta nunca nada de lo que le preguntan el señor consejero. Es habilidoso hasta más no poder. Conteste a lo que le preguntan, señor consejero, y reconozca la verdad. Mire, le planteo un reto. A ver quién miente, si usted o yo. Yo le digo que los pensionistas en esta comunidad han perdido poder adquisitivo. El año 2017, como le he dicho, el incremento fue de un miserable 0,25%. Y el IPC, a final de año, fue del 1,7%. Las cuentas están claras. Supongo que habrá hecho esas cuentas. Le reto claramente. Si miento yo, mañana presento mi dimisión. Si miente usted, la presente usted. Más claro no puedo ser. Pero diga la verdad. Diga la verdad. Por una vez. No pasa nada. Yo sé que el Partido Popular está acostumbrado a mentir porque lo lleva en el ADN. Pero esta vez conviene decir la verdad. Por lo menos a los casi 600.000 pensionistas de esta comunidad. No les da vergüenza ese incremento del 0,25%. Mire, como consecuencia de esa no revalidez entre las pensiones, en Castilla y León hay 113 millones de euros menos. ¿Sabe cuál es la pensión más frecuente? Ese partido social que dice que son ustedes en esta comunidad. El 51% de las pensiones no llega al salario mínimo interprofesional. Vergüenza les tenía que dar. Porque ustedes son los mismos que el Partido Popular de Madrid. Como suponía que iba a hablar del Partido Socialista, me adelanto ya también y le digo que los pensionistas en el periodo de gobierno del PSOE ganaron 1,9 puntos de poder adquisitivo. En el periodo de gobierno del PSOE. No haga como los trileros que salieron el viernes pasado diciendo que del 2007 al 2017 habían ganado poder adquisitivo. Periodo del gobierno del PSOE. En el gobierno de ustedes, del Partido Popular, llevan perdidos de momento 2,5 puntos de poder adquisitivo. Si no es cierto lo que digo, lo mismo que antes. Presento mi visión y si usted falta la verdad, la presente usted. Hay estudios del Fondo Monetario Internacional y también de organizaciones sindicales que estiman que los pensionistas con la propuesta de ustedes del Partido Popular perderán un 30% de poder adquisitivo de los pensionistas cada 20 años. No hay un solo dato positivo en la gestión de ustedes del Partido Popular. ¿Pero por qué? Porque no creen en lo público. Están fomentando los planes privados de pensiones. Por eso han dilapidado 73.000 millones de euros brillantes gestores, señor Carriedo. Esta comunidad, le digo que con más de un cuarto de la población de pensionistas, cualquier pérdida económica afecta notablemente. Y un recorde en las pensiones, como está ocurriendo desde el 2013 con ustedes, con el Partido Popular, es muy negativo. Señor consejero, que ganen o pierdan poder adquisitivo las pensiones es una decisión del gobierno. Eso es una decisión política también que ustedes han optado, que el Partido Popular ha optado por castigar a los pensionistas. Nuestras propuestas están muy claras. Volver al consenso del Pacto de Toledo. Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. Adoptar medidas para acabar con la desigualdad en la cuantía de las pensiones entre hombres y mujeres, que en esta comunidad es del 37%, superior a la media nacional. Eliminar el factor de sostenibilidad. Aumentar los ingresos, comenzando por la calidad en el empleo, fomentar esa calidad en el empleo. Y solo cabe de una manera, que es derogar la reforma laboral. Suprimir el tope máximo de cotización. Luchar contra el fraude de la seguridad social y el empleo irregular, que en esta comunidad también bastante hay. Modificar las cotizaciones de los trabajadores autónomos para que se realicen en función de los ingresos reales. Y un impuesto a la banca. Señor González, tiene que terminar. Finalizo. Sobre los beneficios sin repercutir en los ciudadanos. Señor Carrido, conteste. Haga el favor. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Empleo. Si hay estetana en el diario de sesiones los datos que yo le he dado, si son inveraces, usted tiene la ocasión de poder demostrar lo contrario. Yo creo que es muy importante que hubiera un acuerdo en el pacto de Toledo. Y para eso usted también tiene que reconocer la verdad. Porque aquí hay dos modelos muy claros. El del Partido Socialista, que supuso congelación de pensiones para los pensionistas en el año 2010. Que supuso la pérdida de 2.981.000 afiliados a la Seguridad Social. Y que supuso un riesgo en términos de intervención para el conjunto del sistema público de pensiones. Y hay otro modelo, el que se viene practicando desde entonces. Desde entonces nunca más se han vuelto a congelar las pensiones. Desde entonces el número de afiliados a la Seguridad Social ha crecido en 2.103.000 personas. De entre el año 2013 y el año 2018. 53.000 de ellas en Castilla y León. 17.250 nuevos afiliados en los últimos 12 meses en nuestra comunidad autónoma. Y frente a ese dato de los 642 puntos básicos de prima de riesgo, ahora estamos en 73. Muy lejos de la intervención. Hay dos modelos. Usted tenga que elegir por uno. Yo lo tengo muy claro. Y por eso le invito a que en el Pacto de Toledo lleguen los partidos políticos en el Congreso de los Diputados a un acuerdo para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y para seguir haciendo crecer los afiliados a la Seguridad Social en España que es lo que verdaderamente consolida el sistema de pensiones en nuestro país.